Bueno mis corazones hermosos estamos acá verdad siempre llevándoles lo mejor a ustedes en esta hermosísima tarde llevándoles un videito así bien rico sabroso y acá todas sudaditas y llevando siempre tratando la manera de llevarles lo mejor lo mejor de a lo natural pues acá andamos haciendo un poco de ejercicio en la bicicleta para llevarles este bonito contenido a todos ustedes y esperando verdad que todos ustedes estén súper chévere llevándoselos hasta la puerta de su casa mis corazones bellos pues quiero mostrarles un poco acá de todo lo que Mari puede ver y ustedes saben que es muy hermoso muy bonito a lo natural todo así mis corazones hermosos miren de allá vengo miren miren que bonito se ve todito eso se ve muy precioso bellísimo digo yo a mí me encanta mucho las tomas así a lo natural muy bonito así es que vamos a continuar caminando y llevándoles estas bonitas imágenes aquí andamos por por la colonia terranova es privada está pegado al parque ecológico quiero que he querido ir a grabarles al parque ecológico pero pero creo que quizás otro día va a ser porque ando un poco cansada y ya y pues que les puedo decir yo mis amores nomás aquí bien bien rica así vamos a ver si puedo pedalear aunque yo sé que el video pues siempre pedaleando queda un poco movido pero lo importante es llevarle a todos ustedes unas bonitas imágenes vamos a ver mis corazones bellos si no los caemos mira que me siento bien cansada vamos a ver quiero hacer más chiquito este churute que no puedo vamos a ver ahí así yo quisiera comprar así un un pues así como este que ando pero pero quisiera comprarlo para sujetarlo en la bicicleta para que para ir grabando pues si pedaleando a la misma vez y pues no llevar nada en las manos porque eso de llevar algo en las manos me da ñañara y me imagina que me voy a ir a ir que me voy a ir a a dar de de bruces o que me voy a a quebrar todo el hocico todo el hocico y pues sí por eso es que yo quiero algo como que algo para que agarre el el maniubro de la bicicleta ahí quisiera ponerlo pero ya voy a ver cómo le hago pero que si lo compro si lo compro claro siempre y cuando verdad primeramente Dios primeramente Dios miren es pura soledad la soledad así en mis corazones bello bueno vamos a a continuar con las pedaleadas vamos a ver si podemos o no podemos no no sabe creo que creo que sí puede ya ya le agarré ritmo ya le agarré ritmo un poco ahí no es como que no es como que vaya sujetado el teléfono y este en la bicicleta y y pues ahí si ya se puede pedalear bien creo yo entonces y es que miren soy tan tuyida que pues que con una mano poco puedo pedalear y por eso es que que pues este vamos a meter acá vamos a ver aquí ya es parte de pues del parque ecológico solo solo nomás este se tendría que pasar aquella barba que está por allá y ya estamos ahí así vamos a dar la bicicleta ahí un ratito fíjense que he sentido he sentido que que andando pues en la baica haciendo así ejercicio me ha ayudado bastante con el dolor que sentía se me ha disminuido bastante bastante y pues acá mis corazones miren después acá no hay pasada si hubiese pasada me pasara pero tendría para entrar ahí tengo que ir a dar vuelta por toda la colonia allá y entrar por allá así así es que así es así es mis corazones así están estas imágenes para todos ustedes esperando que que sea de su agrado que pues que les guste el video lo hago con mucho cariño con muchísimo amor para todos ustedes porque sé que son unas personas son unas personas que para mí pues para mí son pues como una familia más para mí y pues mis amores gracias por ese apoyo incondicionalmente gracias mis amores créanme que les agradezco mucho y pues se les podría decir no más que que pues eh Mari los quiere mucho y pues les desea siempre bendiciones y que Diosito me los guarde y me los cuide y les deseo con todo mi corazón un millón de bendiciones y les mando un millón de besos y muchos apapachos así rico y sabroso para todos ustedes así es que mis amores vamos a entrar hacia la colonia porque aquí ya estamos cerca de de la casa de Meli sí si acaso pues ustedes yo sé que van a ver estos videos yo sé que van a ver estos videos un poco van a decir ustedes un poco movidos pero es porque me he subido a la bicicleta o es porque vengo caminando y y este y como sea pues el teléfono siempre se mueve así es mis amores vamos a entrar hacia allá hacia allá ahí para ir donde donde Meli y luego pues vamos vamos a salir hacia la casita hacia allá hacia allá es la salida de la calle de la carretera de Santa Elena donde voy yo pero ahorita vamos a a despadilar aquí un ratito bueno vamos a ir así quizás caminando un ratito para que no salga tan movido este video mis amores adiós adiós Así es mi corazón Es bellos Se les ama mucho, mucho, mucho Como en Jojo Ay hombre Voy a pedalear Por un ratito A ver Aquí entramos a la colonia Ya estamos en la colonia Ya estamos por llegar Mis amores A la casa de Meli A ver Bien Y usted Ah vaya Bueno nos vamos yendo Bye mis corazones Ya llegamos a la casa Y ya llegamos a la casa Y ya llegamos a la casa Y ya llegamos a la casa